Ya va casi un mes Ya va casi un mes y hasta ahora no arreglan esos semáforos No sé si le corresponde a la Municipalidad de Lima o a la Municipalidad de Carolina de la Legua Pero no funcionan los semáforos Ninguno Y eso puede causar pues molestias para los peatones Y también pueden causar accidentes Ya que los carros que vienen por este, por Tupac, Celia Tupac Necesitan cruzar hacia allá o viceversa De Morales Duares necesitan cruzar hacia acá Y al no haber semáforo pues Están las molestias Esperemos que no haya un accidente pues para poder recién Poner las manos en obra Gracias por ver el video